¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jimmy, esto es MTV News y estoy con Omar Rodríguez. Omar, ¿cómo estás? ¿Emocionado? ¿Contento? Ah, sí, claro que sí. Es la primera vez que tocamos en México como at the driving, así que va a ser algo especial para nosotros. 17 años de ausencia, vuelves a los escenarios. ¿Qué tanta emoción hay detrás de eso? Lo más chévere de todo es estar con, con, ¿sabes? Con la banda. Como esta gente yo la conozco desde que tenemos 12, 13 años, de repente te metes en un cuarto y es lo mismo. Realmente de eso se trata, de ahí sale la música, es lo que quiero decir. Omar, cuéntanos de este último disco. ¿Cuál fue el proceso creativo para crearlo? Realmente el reto fue lo de no haber hecho un disco en 16 años. At the driving, como es una cosa del pasado o era una cosa del pasado, pues tiene su personalidad. Es un concepto. Es un concepto y uno tiene que honrar eso. Omar, muchas gracias. Felicidades por el disco. No, gracias a ti. Él es Omar Rodríguez, Jimmy Sirvent. Esto fue MTV News.